hola gente linda bienvenidos a un nuevo episodio en my industry estaba mirando que me comentaron esto de que uno puede cambiar el iconito y en principio me pareció fantástico pero después digo a no si es fantástico porque aparece el iconito acá excelente entonces vamos a poner rápidamente acá por ejemplo este vulnerable estadísticas ok almacenado importaciones dice exportaciones a ver cuál es algún otro acá en los campos este exportaciones hermoso bien entonces yo de acá campos alquitrán por ejemplo qué le puedo poner como para que claro que exporta pon él pero bueno ya con eso después me pongo a jugar yo no voy a hacer el vídeo ahora acerca de eso vamos a ver acá nos pusieron vulnerable porque está esta porquería en el medio yo no creo voy a atacar acá no creo que eso nos mejore la situación pero lanzar recursos insuficientes para y pero max máximo atrás y no me deja ok yo pensé que en el otro nos había dejado cuando le puse así algo como más personalizado pensé que nos había dejado bueno o si yo hago así ah no esto es para sumar max bueno qué molesto que es esto para lanzar necesito más y de dónde para lanzar para lanzar no entiendo ¿este fue lo último que jugamos? no entonces qué tiene que ver este uy bueno me fui perdón yo sigo sin entender esto de de por qué me toma los recursos desde acá si yo estaba jugando otro mapa ¿por qué tengo que lanzar desde acá? no lo entiendo pero bueno cuestión que me está pidiendo silicio así que mejor que él nos pongamos a hacer eso ah le puse en las opciones que avise que muestre recursos o algo así claro esto es para no me convence igual eh porque yo te pongo no esto no perdón te pongo esto así y figura como verde pero no los estás pudiendo poner en ningún lado no no creo que no me aporta nada eh así que eso era ¿gráficos? mmm fue uno del arrrrrrr ¿dónde estaba eso? ¿estado de bloques? creo que era ahí sí ahí va mmm ¿qué más? nada el silicio pero jajaja mira y eso se va a quedar quietito así que hacemos así y lo tenemos para acá y lo tenemos para acá ahora si alguien tiene idea de de cómo puedo solucionar esto me parece prensa después espera ¿qué está pasando? eso es cruce claro porque yo se ve que puse para aprovechar la la cosa la cosa vamos a poner con puerta de desborde acá y puede ser gente le mando ahí y aprovechamos la misma cinta para todos no creo que sea problema ojalá 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 fabricar tanto silicio como para que sea un problema esto es para hacer un cajito fuera y y y y y y y yo creo que puedo poner más se nos va a quejar seguramente el esto va así fuera fuera claro acá me falta eso tuki 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 porque no si yo me va a faltar arena por este lado y aquí y y ahí va a marchar bien el silicio Muy bien Bueno Y toca esperar Unos segunditos Le voy a meter pausa Crece bien Pero le voy a meter pausa a esto Así No estar esperando acá conmigo Bueno Unos momentitos después Ya tenemos los 2K Así que Un mundito Clan infestado Lanzar Nos deja Rookie Nos fuimos Ahora Pausa Acá hay base enemiga en teoría ¿No? Ok ¿Qué mapa mole esto? Che Me da Me da mucha fia Estos mapas me dan mucha fia Bueno Va a ver que atacar por ahí Ok La joda ¿Dónde está Nuestra base? Acá Acá Es este cuadrado Claro Nos pueden atacar de muchos lugares distintos Así que vamos a ver Como hacemos ahí Yo creo que al principio Me defendería más cerca de la base Y después investigo un poco por acá A ver de qué se trata la base de ellos Por lo pronto De todas formas Vamos a mandarnos recursos Claro Infestados Donde estoy acá Ah Mirá Hay otro Otro lugar que nos querría atacar también Y este lugar quiere atacar a los dos Ok O sea que Conquistando este No solucionamos este Que era lo que quería ver Desfiladero Tiene importaciones de las montadas Montañas manchadas Entonces Vamos a las montañas Y le decimos Mandá Al claro infestado Y hay más Ok ¿Era solo esto? Bueno Manda al clan infestado Perfecto Entonces Desfiladero dijimos Producción almacenada No exporta Salinas Exporta a 41 Entonces De las salinas Vamos a entrar Y a decirle que exporte Al claro infestado Y lo cambian todas ¿Verdad? Sí Perfecto Eh Volvemos al mapa Campos del kitram Exporta a 41 Vamos a decirle Que exporte Al claro infestado Ahí va Estoy en los campos del kitram Islas No exporta ni nada Montañas Exportaciones Al claro infestado Está bien Ah Montañas es donde lo hice antes Perfecto Producción almacenado Los cráteres Producción almacenado Bueno esto También Tendríamos que hacer un directo Un día de estos Pasando por todos los Por todos los lugares ¿No? Ahora ¿No hay una manera Un poco más feliz De mandar Porque si tengo que estar Yo voy capturando Más sectores Y tengo que estar Sector por sector Diciéndole Ahora todos Manden para allá Es medio Molesto ¿No? Está buena ahí Las líneas de Importaciones De montañas manchadas De campos del kitram Y de salida Muy lindo Ah y este es el total Muy bueno Perfecto Bueno Ahora si podemos seguir Truqui Nos van a estar lloviendo Porquerías Porquerías hermosas Esto Ah pensé que era algo Solo decoración Una decoración Muy molesta Para este caso Pero decoración Al fin Vamos Yo en principio No voy a Poner nada En el núcleo Entonces Es muy cuestionable Lo que estoy haciendo Es más una prueba Que otra cosa Yo tal vez Quiera hacer algo Como eso Pero Lo voy a cancelar Perdón Voy Simplemente A poner Una esquinita Como prueba Espera Mejor la esquina Que Que da A donde están Los bichos ¿No? Ah Tiene el mismo tamaño Perfecto Entonces Esto sería así Con L Entonces Yo ahora Te voy a sacar Estos recursos Bien Esto yo te lo hago pasar Ahora lo voy a poner en cinta Pero creo que Esto después Pasaría a ser Más bien Todo Todo enrutador No sé bien Cómo manejarlo Ya veremos Creo que más bien así Y esto vendría Tuki 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 Más bien acá En realidad O Claro Porque este es el lado Adentro Yo querría Otra Otra Bueno ya veremos Ya veremos Tuki Tuki Este que se alimenta De los dos lados Porque pinto Eh Y vamos a explorar Un poquito más El mapa Así Acá tenemos Los ripples Estos son el problema Porque atacan el aire Los Estos no Si recuerdo Bien No atacan Al aire Perfecto Más salvo La base Está muy bien Defendida El núcleo Está muy bien Defendido Acá hay otro Núcleo No No es núcleo Esto O sea Yo podría Entrar caminando Acá A ver Ah pero esto Escuchame Bueno es cierto Que es Yo no Disparo Nada Pero me hago Un par De avioncitos Que vengan Para acá Y ya está Igual esto No está conectado A ningún lado Taladro Láser Que no Qué bizarro No puedo romper La cinta Tan malo es El tanquecito Inicial Que no puedo Ni romper La cinta El piso Está bien Es para que no hagas Lo que justamente Estaba tratando De hacer yo recién Me murí Yo creo que no nos cobra Nada cuando nos morimos ¿No? Si no estoy desperdiciando Recursos ahí Un malo tonto A ver Yo lo que quiero Es Primero que me olvidé Tecnologías Fuimos juntando Muchas cositas por ahí Hay que aprovecharlas Punto uno Reconstructor multiplicativo Así que ahora Supongo que podemos Hacer alguna cosa Más interesante Claro Se nos desbloqueó Todo Un nuevo nivel Reparo automáticamente Estructuras de unidad Después cargar con Estructuras y unidades Terrestres pequeñas Como cargar con Estructuras Me llama mucho La atención Zenith Dispara Rafa de misiles A enemigos cercanos Este también Me llama mucho La atención Aéreo Si El aéreo Asume que puede Atacar tanto a aire Como a tierra Porque el Horizon Suelta bombas Sobre los testigos terrestres Pero no tiene Como las torretitas Acá Un Aire si Tierra no O al revés ¿No? No El megano Este quería ver El Zenith A enemigos cercanos No dice que sean Tierra o aire Silicio Titanio Metakistral Y se desprende De Del Flare Bueno Puedo hacer Una línea ¿Por qué el anaval Se desprende De la aérea? Eso me mató Bueno Bueno Por lo pronto Hay que desbloquearlos Tuki Tuki Creo que por piso Salvo que alguno tire Muy de lejos Disparo láser Que debilita En enemigos Regenerándose En el proceso Puede pisar Sobre la mayoría De terreno Interesante Disparo láser Perfurantes Que dañan enemigos Reparán estuquidas aliadas Utiliza artillería A largo alcance ¡Sí! ¿Qué tan largo alcance? ¿Puede volar? No ¿No dice el alcance De esto? Ah, acá Abajo La sequera Alcanza 29 bloques Me gusta Porque El salvo Tiene menos ¿Verdad? Alcance 23 Sí señor Tenemos una artillería móvil Entonces Entre ese Ay Quiero hacer todo junto Y me colapsa el cerebro Y no hago nada Vamos de a poco El tema No hay una buena zona Una sola Una sola zona Opa Buena Para construir en paz Vamos a poner acá Vamos a empezar por el aire Acá Cinta transportadora Constructor aditivo Y esto requeritorio Que no tengo Pero En teoría hay ¿No? Yo vitorio Eh vitorio Muy bien Bueno Podemos empezar por acá Entonces Vamos ahí Y vamos Cumpliendo con los requerimientos Esto Vamos a ver Si no me estoy haciendo mucho El piola Y Me van a desarmar La cabeza Por ser Simpático Ah Esto es titanio Tengo que sacar No voy a traer un tubo Desde allá Vamos a sacar agua Del aire Ah Acá hay agua Pero No hay Carbón ¿Dónde hay carbón? ¿Eso es carbón O es arena? Ah Es carbón Pero que porquería Igual Lo que va a ser Electricidad Acá un poquitito Carbón Ahí Por ahí Trato de zafarla Con eso Para lo que es Electricidad Perdón Si alguno Se está agarrando La cabeza De verdad Lo siento mucho Me está superando La cantidad De cosas Que hay que hacer Bomba rotativa No Porque requiere Electricidad Después Si hace falta Ampliar Ampliamos Por ahora No Entonces El agua Ya la tengo Que llevar Para allá Para la Para el taladro Láser Así que Ya que tiene que ir Hagamos la parte De electricidad Acá Tuki Y la parte De electricidad Es El generador De vapor Ponle Que 4 Que los puedo Poner Como más Encima De eso ¿No? Tipo así 1, 2, 3, 4 Ah Eso es piedra Posta Entonces No Vamos a ponerlo Un poquito más lejos De vuelta Ahí Por ahí 1, 2, 3, 4 Te voy a salir Por acá Esto Rutador Tuqui 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 Y yo esto creo que Lo tendría que hacer Arrancar Con un panelcito Solar O alguna Gansada Así Voy a mirar Los enemigos Ahora Que no se Pase mal El asunto Esto Esto requiere Energía Vamos a ver Si con Como decía Panel Acá Panel solar Tuqui 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 Bien Ahí en cuanto haya Tuqui 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 Esa Y ahora si se va a empezar A retroalimentar Como corresponde Genial Esto Mira lo dejo Por las dudas Por si se llegara a pudrir Todo Yo acá ya Te dejo Unas baterías Y te traigo Para acá La electricidad Bien Entonces Que más necesitas Vamos a empezar Por los monos Esto requiere Silicio Y el Zarrangolo De acá Diploma Y plomo Tengo aquí Y ahora silicio Para estos dos lugares De vuelta Necesito Carboncito Que caga Deijon Bueno Puede ser De acá Después Mejoro Todo lo que haga Falta mejorar Por ahora Me parecía Espera Vamos a hacerlo Desde acá Así Y así Así Entonces yo Ahora si Te pongo La segunda hilera Ahí Perfecto Después Si le quiero agregar Agua a esto O si en vez De agregarle agua Lo hacemos Con los taladros Láser O lo que sea Ya veremos Después Por lo pronto Por lo pronto De dónde me conviene sacar arena Lo de acá mismo Qué molesto Che que está todo Horno para silicio Yo los podría meter ahí Medio Apretados Y fue Con una cinta de arena Más de tres No voy a poder alimentar Entonces El silicio Va a salir por acá La arena se me pasó Va a venir así Esto va a venir así No Claro Ese era el problema No pueden estar pegados Si están pegados entre sí Nada No pasa nada Pero no pueden estar pegados Al edificio Porque Se mete La salida En la entrada Bien Ahora Se está viniendo por acá ¿No? Tukituqui Bien Bien Entonces ahora sí Fuera Esto acá Esto cruce 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 Ruta 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 Truqui ¿Va bien? Va bien Electricidad Te voy a hacer una primera Una primera línea Así nomás Después si necesito Emprolijarla Por un tema de tamaño O lo que sea Después vemos Perfecto De ahí está saliendo Un silicio Que yo quiero acá Así que me convendría Pasar por abajo Me parece De vuelta Para no estar Tardando tanto Ahora Lo voy a pasar Por ahí Más Así nomás Y después Si necesitamos Más espacio Corregimos No Pero me cago Estoy acostumbrado Al factorio A tocar La Q Cuando terminaste De construir Acá es clic derecho Nada más Tuki Tuki Bien Y acá estaría Faltando Grafito Más Carbón Upa Upa Eso ya no joda Ok Ok Ahí está Tenemos Titanio Yo puedo sacar Grafito Del núcleo Creo Pero Seguramente No nos convenga Qué molesto Qué molesto Este layout Yo no sé Si no me convenía Hacerlo acá Ponele algo así Qué sé yo Por favor Acá tendría que pasar El carbón Por encima De la base Estoy dudando De haber puesto La energía acá Acá también Oh Mira Te voy a hacer Una multiprensa De grafito Tuki Vas a hacer así Este va a ir Derecho Este va a salir así Y este se va Tiene todo Bien Entonces Ahora el grafito Te lo mando Por acá Truque Truque Entonces Tenemos lo mono Y vamos a tener Los otros Muy bien Y ya te puedo enchufar El multiplicativo De poli a mega Pero no nos dice Cuanto A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ah le está costando Un huevo Lo que le cuesta Construir esto Por favor Bien Bien Y esto Claro Nos pide Silicio Nos pide Titanio De vuelta De vuelta Lo voy a tirar Un poco Más apurado Ahora Y después Lo mejoramos Si hace falta Bien Y por último Metacristal Que podemos sacar De acá El plomito Ya me voy acordando Memoria Algunas cosas Lo pongo acá Y ese Lo desperdicio El hornito De metacristal Acá abajo ¿Dónde lo puedo Enchufar? Podría ser tipo Por acá ¿No? Sacar arena Ay que lío Sacar arena acá Bajarla acá Y sacar el plomo De ahí Si no Esto lo dejo ahí listo Pero me parece Que no lo voy a usar Al final Entonces Yo te pongo acá En el rutador Esto te lo saco Creo que necesito Sacarlo Otro también Yo quiero sacar Arena De acá Por ejemplo La puedo poner acá Ahí se van a mezclar Que porquería Voy a poner así Y así Entonces Esto puede venir así El horno El horno De metacristal O tres Pero te voy a tener Que correr Eso también Cruce 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 Ruta 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 Todo por allá Todo por allá Opa No me están gustando Que se separaron en dos Ahora voy a mirar bien Tuki Y esto entra acá Y le falta De energía Muy bien Esto venga acá Bueno Estamos bien igual ¿Eh? Todavía Y tenemos un bloquito ahí Disparando a cualquier lado Pregunta número uno Si yo pongo acá Para construir Flair Me pide solo silicio Y pongo acá Para que mejore el Flair ¿Cómo era esto? Ya me salió El Flair Va a mejorar en Horizon Y después en Zenit Para rápidos de misiles Enemes No Pero no quería esto Al final ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que lo que tiene este Es que tarda mucho Podría poner por ahí Un enrutador Acá Y los que salgan Para el costado Ya me quedan útiles Lo que puedo hacer Rápidamente Así Y así Muy bien Y esto Te lo vuelvo a poner Así Muy bien ¿A dónde vas? Eso es mío Ustedes así También a mí Ya estamos Bien Bueno Es un buen comienzo Flojo Yo me siento un poco desnudo Un poco expuesto Pero creo que está bueno Está bueno Ya estamos sacando Cositas De nivel 3 Sería Si este es nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Ponele Con lo cual Bien Y Además Son Tienen pinta Miralo Está muy bien Así que bueno Si les está gustando Ya saben que Me lo pueden hacer saber Con un like O un comentario Al respecto Si no están suscriptos Y les gusta Suscríbanse Que viene muy bien Además les va a avisar Cuando estén Los episodios nuevos Y otro tipo de cosas Y ¿Qué más? Nada Que Estén bien Nos veremos con más prontito Ahora soy grande ¿Qué más?